muy bien chicos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este vídeo hoy en el curso de historia del perú seguimos el ciclo de culturas pre incas vamos a desarrollar el tema correspondiente a la cultura chimú para ello espero que te encuentres ya con tus materiales tu cuaderno y tu libro por supuesto obviamente tu lápiz tu lapicero también para poder desarrollar el tema en los minutos siguientes así que habiendo dado la introducción empezamos en 3 2 1 go 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 listo chicos entonces tenemos aquí la cultura chimú tenemos la cultura chimú vamos a ir desarrollando vamos a ir desarrollando lo que nos corresponde el día de hoy me permiten un momento sí perfecto empezamos con la cultura chimú esta cultura se sitúa más o menos en el siglo 12 de nuestra era es decir después de cristo según la tradición según la leyenda según lo mítico se cuenta que un personaje legendario llamado takainamo llegó por el mar en una embalsas de palo y él fue quien fundó el reino del gran chimú a takainamo también se le conoce con otro nombre el nombre nailamp así que para tenerlo en cuenta entonces según la historia según la leyenda se cuenta que takainamo llegó por el mar y fundó el gran reino de chimú chimú actualmente se ubica en el departamento de la libertad y extendió sus fronteras ahí está mira en esta parte se ubicó chimú el centro de chimú por el sur por el sur llegó hasta lima hasta la región de lima y por el norte llegó hasta tumbes tuvo esa extensión durante su periodo máximo entonces volvemos a decir se ubicó en el departamento de la libertad y se se extendió por el sur hasta lima y por el norte hasta tumbes el gran reino de chimú fue una confederación integrada por numerosos señoríos más o menos autónomos así como vimos en moche que cada cada valle era de alguna manera autónomo pero todos estaban bajo un gran señor moche de igual manera aquí cada valle cada valle corresponde a un señorío y estos señoríos que son más o menos autónomos le rinden cuentas al gran chimú aquí lo vamos a visualizar en la estructura de la sociedad que sería el punto número 2 el punto primero aquí está a ver vamos a recapitular no título concepto ubicación 1 se copia obviamente el mapa no luego tenemos punto número 2 sociedad en la sociedad la estructura fue de la siguiente manera en la cima de la pirámide se encontraba el chimucápac quien era el chimucápac era el máximo gobernante luego se encontraba el alaec quien era el alaec el jefe de un señorío entonces quien era el chimucápac el anterior a era el jefe de todos los señoríos chimucápac máximo gobernante de todos los señoríos alaec solamente de un señorío es decir era un reyesuelo debajo se encontraba la nobleza guerrera y casta sacerdotal debajo ya en la parte del pueblo al pueblo se le llamaba los píxca el píxca era el pueblo del común el pueblo de el pueblo que se dedicaba a la pesca la agricultura la ganadería luego se encontraban los paraeng y los llanas quién eran los paraeng los paraeng eran vasallos y los llanas eran sirvientes entonces chicos tenemos los chimucápac que eran los máximos gobernantes de todos los señoríos el alaec que era el jefe de un solo señorío debajo la nobleza guerrera y casta sacerdotal debajo el píxca o pueblo del común y muy debajo en la pirámide los paraeng y los llanas que eran vasallos y sirvientes entonces esta parte también se copia y continuamos tal cual se copia chicos y tal cual obviamente sin la imagen no sin la imagen seguimos en cuanto a su economía que vendría a ser creo que el punto 3 la agricultura fue la principal actividad económica de los chimú ya que desarrollaron algunas técnicas como los puquios que lo habíamos visto en nazca los huachaques que lo habíamos visto también en moche y obviamente canales de irrigación que también lo vimos en los moche es decir poco a poco las técnicas también se van replicando en diferentes culturas pero también no solamente destaca la agricultura sino también destaca la pesca ya que se encontraban cerca a las costas en el departamento de la libertad el mar fue un recurso también que supieron aprovechar la pesca la pesca la realizaban en estos en estas balsas llamadas caballitos de totora caballitos de toora que hasta el día de hoy aún se utilizan hasta el día de hoy también se siguen utilizando para la pesca o como vemos en la imagen con fines recreacionales entonces chicos en cuanto a la economía la agricultura y la pesca luego en cuanto a la cerámica que vendría a ser el punto 4 la cerámica chimú se caracteriza por ser monocroma es decir por un solo color este color característico era el negro azabache ¿por qué profe? ¿por qué no solamente coloca negro? ah, ¿por qué? al nosotros mencionar el color negro podemos decir que fue pintado de negro pero en cambio este negro se lograba mediante la cocción de la cerámica y se lograba un negro más oscuro un negro bastante oscuro a eso se le llama el negro azabache tenía también una característica que era el asapuente a ver, ¿dónde está el mouse? aquí está mira, negro azabache con un asa en forma de puente asapuente y un pico asapuente y un pico aquí también asapuente y un pico asapuente y un pico obviamente no todos van a tener las mismas características pero en su mayoría corresponden al negro y el asapuente también en la cerámica se destaca la representación por ejemplo de animales como vemos aquí vemos la representación de frutos también y de algunos personajes como lo vemos aquí en la en esta imagen pero dentro de la cerámica también destacan los huacos silbadores para ello les voy a mostrar un pequeño video de cómo es que se de cómo es que se utilizaban los huacos silbadores ¿está bien? entonces chicos a la cuenta de tres prestamos atención a la una a las dos y a las tres no importa cualquier video o sea ahora ya puede tocar ¿no es? y a las tres o Conca, papaross, hibieros, puchio, manantialo. ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Uuuu! ¡Aaaaaa! ¡Dos jirgueros! Un pluma de cóndor De un animal de carácter Muy bien chicos Entonces también hemos visto Lo que corresponde A los huacos silbadores Una parte importante También de la cerámica Chimú Como hemos visto como lo utilizaban Introduciendo agua Y al momento de inclinarlo Ya sea para adelante o para atrás Emitían sonidos ¿Para qué? Para imitar A los de la naturaleza por supuesto ¿Está bien? Entonces el punto 4 cerámica Tenemos un tipo de cerámica Que es la monocroma Y otro Que vienen a ser los huacos silbadores En cuanto a orfebrería Me parece que es el punto 5 Los chimús son considerados Como los principales orfebres Del Perú antiguo Es decir Fueron inmensamente Los mejores orfebres del Perú Ellos trabajaron el metal Al nosotros referirnos a orfebrería Nos referimos al trabajo en metal ¿Qué metales trabajaron Para realizar sus obras? Por ejemplo Utilizaron el cobre La plata Y el oro Como vemos también en la imagen Realizaron Esto de aquí Que se conoce como tumi Que si bien es cierto No pertenece a los chimú Pero los chimú Lo perfeccionaron Y se les considera Como parte también De su cultura Vemos aquí Esta especie de vaso ceremonial También Realizado en metal Recuerda que el kero Pertenece a la cultura Tiahuanaco Pero El kero de la cultura Tiahuanaco Es de cerámica En cambio Este kero O vaso ceremonial Corresponde a los chimú Pero es de metal Ahí está acá La característica En el material ¿Verdad? Entonces Como vimos aquí Los materiales que utilizaron Fue el cobre La plata El oro Y también realizaron Bueno Un montón de Un montón de De piezas De piezas Ya sea decorativas Aretes Orejeras Pecheras Collares Pulseras Con el trabajo De los metales Los chimú Los principales Orfebres Del Perú Ahí es Chanchan Es también un aspecto Bastante importante Para mencionar Dentro de la cultura Chimú Ya que La ciudad De la Chanchan Fue la Capital De la cultura Chimú Chanchan Es una ciudad De barro Construida Totalmente En barro Que tiene Más o menos Unos 20 kilómetros De extensión Se encuentra En la región De la libertad Muy cerca A las costas De huanchaco Es considerada Como la ciudad De barro Más grande De américa Y esta ciudad Constituyó Un centro Religioso Y también Administrativo Incluso Se han encontrado Plazas Se han encontrado Cementerios Dentro de esta ciudad Muchos espacios Característicos Para el ámbito Religioso Y también Administrativo Es decir Para poder Administrar Los demás Señorillos Vamos a ver Una vista rápida Vamos a tener Una vista rápida Sobre Chanchan Para ello También te voy a pedir Tu atención A la cuenta De 1 A la cuenta De 2 Y a la cuenta De 3 Chanchan Se ubica En el valle De Moche Frente al mar A mitad De camino Entre el balneario De huanchaco Y la ciudad De Trujillo Capital Del departamento De la libertad En la costa Norte Del Perú Uno de los detalles Que más admiran Los actuales visitantes Es la gran belleza Variedad Y cantidad De muros Decorados Con altos relieves Estos fueron hechos Con moldes Y decoraron Las paredes De patios Audiencias Y corredores Al interior De las ciudadelas En su época De apogeo Chanchan Fue la capital Del reino Chimú Y en la actualidad Son las ruinas De la ciudad Más grande Del Perú Prehispánico Muy bien chicos Entonces una vista rápida Sobre lo que fue La ciudadela De Chanchan Con eso estamos cerrando La clase de hoy Nos estamos viendo En la tarde Para desarrollar La práctica Y por supuesto No te olvides De copiar Lo que corresponde En tu cuaderno Está totalmente ordenado Y espero Que lo copies De la manera Más adecuada Con eso chicos Me estoy despidiendo Cuídense Buena mañana Buena tarde Buenas noches Para todos chicos Bye Buenas noches Chau Buenas noches Chau ¡Gracias!